¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video Amigos, acabo de terminar el video que miraron hace dos o tres días Cuando enseñé mi playera Versace Por si no lo han visto, pueden ir a ver ese video Este, compré una prenda en Versace La prenda más cara que he comprado hasta ahorita Ay, pues amigos, el día de hoy vamos a estar restaurando mis Yeezys Hasta ahorita tengo tres pares de Yeezys y vienen otros en camino Como están mirando este video Me van a llegar los nuevos Yeezys que salieron Los Black, no sé, unos negros que salieron Los 350 Yeezys Black No crean que son los 700, los Vanta, ahora si se llaman Yo no sé, solo sé que son los Yeezys como estos de negros Y los compré, vienen en camino Este, amigos, para restaurar los Yeezys Es un proceso de tres días Pero bueno Eso es más que nada un experimento No es de que me importe tener los tenis limpios Están bien sucios, como pueden ver Están súper, súper sucios No es que no se miran por la luz A ver si le puedo dar la sombra Están bien asquerosos los Yeezys Estos blancos parecen grises Más que el reflejo de la luz los hace más blancos Pero están bien sucios Los butter que tengo Están salpicados Parecen como Oreo Están asquerosísimos Y como les digo No es de que los quiero tener limpios Si no quiero experimentar Si es cierto que funciona este producto Que muchos me han estado recomendando Ahorita les voy a enseñar el producto Acá tengo otro par de Yeezys Estos son los que uso para trabajar Como pueden ver Están bien asquerosos Todo eso negro Amigos, en serio En la cámara no se miran tan cochinos Como realmente están Déjenme apagar el foco A ver si es una gran diferencia Uh, no se mira nada Están bien asquerosos, amigos Pero vamos ¿Cómo se dice? A probar este líquido Eso está bien No los limpio ahorita Porque mañana los voy a necesitar Para el trabajo Casi fuerte Solo hay que enfocarnos En estos dos pares En los blancos Y los butter Voy a agarrar la cámara A ver si Puedo agarrar Aquí si miren bien, miren Chéquense que tan Sucios Están estos Yeezys Si, amigos En la cámara se miran más Más limpios de lo que realmente están Están asquerosos Chéquense los butter Están todos salpicados Miren, oh, aquí Ese ya se mira mejor Y este, amigos Este tiene que ser amarillo Y es gris Está asqueroso Pero bueno Esos son los líquidos Que voy a utilizar Ese es el protect Ese es el hecho Y al final de todo Por si le cae agua Al teni O salsa O ketchup Lo que sea Se va a deslizar Del teni Este es el que voy a utilizar Para limpiarlos El líquido Que hace magia El cepillo Este es el proceso Para limpiar los tenis Primero tengo que Limpiarlos con esto ¿Verdad? Les quito La mayor cantidad De suciedad que pueda Lo que va a estar haciendo Este líquido Va a estar Aflojando Toda la suciedad Del teni Lo dejo Que se seque Un día Después de que ya Se seque un día El líquido O los tenis Que se seque El líquido de los tenis Los tengo que meter A la lavadora Lavar con pura agua fría Creo que le puedo echar jabón El agua va a tumbar Todo lo que este líquido Quebró O aflojó Toda la suciedad del tenis Y después de que los saque De la lavadora Los dejo un día Al aire libre A que se sequen solitos Nada de meterlos A la secadora Así que este es un proceso De tres días Pero Creo que vale la pena A lo que me dicen Es un experimento Vamos a empezar A A Limpiar esos tenis Creo que voy a ocupar Un casito con agua Bueno Antes de agarrar El casito de agua Vamos a abrir esa cosa Amigos Por esas dos cosas Fueron 45 dólares No perdón 37 dólares A cada cosa vale 18 dólares Más Dos dólares De impuestos Fueron casi 38 dólares O 39 Pero cada uno vale 18 dólares 18, 18, 36 Si fueron 37 Con 80 y tanto centavos Casi dos dólares De impuestos Tengo entendido Que en este Aquí donde Donde viene La toallita Esa es la toallita Para secar el tenis El cepillo No se Si mira aquí viene sucio Se verá Dios Este es el líquido Que hace la magia Y aquí mismo Echas la agua Amigos Echas la agua Y lo mezclas Con este líquido Y le tallas Y le tallas Los dejas que se orien Un día Y después a la lavada Así que vamos a echarle agua Al casito este Ok amigos Aquí tenemos Nuestro casito con agua Ya tiene agua El casito este Vamos a bajar esos tenis Aquí me saco los blancos Este No se cuanto De ese líquido Le tengo que echar Al Aquí al agua No tengo idea Wow No importa Si le eche de mas Voy y compro otro Si le eche de menos Nos daremos cuenta No tengo idea Ah Tengo que quitarle Las objetos A los tenis Antes de hacer esto Bueno amigos Vamos a empezar Con el primer tenis Tengo entendido Que lo tenemos que hacer En forma circular Voy a hacer Un tilichero Aquí en la mesa La mesa Es para comer No para limpiar Yeezys No se estoy haciendo Esto bien Bueno amigos Como pueden ver Yo ya canso A mirar una diferencia Esta blanco Y acá sucio En la cámara No se si se cansa A distinguir bien Miren toda la suciedad Ya que ya quedo blanco Es que amigos No se cansa A distinguir bien En cámara Lo negro Y lo blanco Pero en persona Si Osea Si esta quedando El tenis Y eso es simplemente Una pasada simple No es de que Le estoy dando Y dando Es una pasada simple Bueno amigos A este tenis Ya le di una pasada Ahorita le voy a dar Otra pasada A todo el tenis Miren Hasta la parte de abajo Miren la diferencia Le voy a dar Otra pasadita Aquí en el centro Que es donde Tiene mas mugre Y pues amigos Ahí la llevamos poco a poco Bueno amigos Ya tengo Los dos pares De estos limpios Bueno El primer paso Los blancos Y los butter Ya les di su primer paso Ahora tengo que esperar Que se sequen Y mañana metelos A la lavadora Les voy a dar Una pasada A estos Que son los que uso Para el trabajo Una pasada leve Y les voy a echar El protector Para que Se le resbalen La suciedad Obviamente No les quiero hacer Todo el proceso Esos porque son los del trabajo Simplemente Dar una pequeña limpiada No me cuesta nada Ya que ando aquí Y pues amigos Los tendré informados Como voy con el proceso Bueno amigos Ya acabé de lavar Las agujetas Las puse aquí A que se sequen Al aire libre Aquí tengo los pares De los Yeezys Como pueden ver Una gran gran diferencia Estos son los Butter Estos son los Triple Whites O los Green Whites Como le quieran llamar Y esos son los otros Pues si amigos Aquí tengo este Así que Este video Va a hidratar Tres días En acabarlo Amigos Es el experimento Así que Los miramos En el siguiente clip Ya que los voy a meter A la lavadora Y después Ya el resultado final Los miramos En el siguiente clip Que pasé Es en un segundo Bueno amigos Ya eché los tenis A la lavadora Como pueden ver Quedaron Un poco limpios Con la primera tallada Ya estaban más limpios A lo que estaban Aquí están los Butter Y los otros Son los Green White Pero bueno Vamos a empezar La lavadora amigos Hay que encenderla Wow Ya va a empezar amigos Ahorita va a empezar A echar agua Y a tallar los tenis Ya encendió Uh amigos Van a quedar chidos Van a quedar como nuevos Estoy contento Bueno amigos Ahí están los tenis Ya los pueden mirar Ahorita estaban girando No sé que onda Con esta lavadora No sé Miren Gira y se para Gira y se para No los dices Están dando vuelta Bueno amigos Como pueden ver Ya estamos aquí Con los tenis Sin las agujetas Porque aquí las tengo Sorprendido con el resultado Amigos Los Yeezys blancos Parecen nuevos Otra vez Miren Están completamente Blancos No les eche cloro Solo agua Jabón cuando los metí A la lavadora Quedaron Quedaron súper súper limpios También los butter Están amarillitos Como si fueran nuevos A comparación Como estaban amigos Esos tenis Y eran basura Ah porque estaban Completamente cochinos Parecían que me revolqué En el lodo Óyelo Y pues si amigos Voy a colocarle las agujetas Y regreso con ustedes Ya con las agujetas Y obviamente los tenis listos Ok amigos Estamos aquí con los tenis Miren ya le puse sus agujetas Ya se las acomode Como me gusta tener mis tenis Digo mis tenis Antes de que empiecen a A criticar Recuerden que son mis tenis Ah A mi gusto Ambos Miren Posiblemente ponga Estos Yeezys A la venta En mi Instagram En venta Es un desleón Así que si no me siguen Pueden estar a tantos Me siguen Por si los yo voy a poner En venta Y si tienen la posibilidad Pues tal vez puedan Comprarlos Con su caja original Y todo Tal vez eso Los ponga en venta Eso lo voy a pensar Los blancos Los triple whites O los green whites Como le quieran llamar Y ok amigos Ya después de haber dicho Lo que tenía que decir Sobre esos Que tal vez ponga en venta Es tiempo de ponerles El protector Que supuestamente Los protege Contra el agua Y todo Ese protector Ya los use Mis nuevos Yeezys Que miraron En el video de ayer De hecho Los metí en su caja No se donde están mis Yeezys Creo que están en su caja Se los eche Ya le eche el protector Y obviamente Se sienten Firmes O sea La textura Porque es como Una protección Una capa Transparente Que se le pone O se aplica en el tenis Y cada vez que le cae agua Yo hice la prueba Le echo agua Con un popote Y el agua rebota Del tenis Y se desliza Es muy muy padre esto Comercial no pagado Y vamos a echárselo amigos Esto no ocupas mucho Simplemente una simple pasada Leve Listo amigos Una pasada simple Eso es todo Asegúrense Asegúrense de que le caiga Todo el tenis Obviamente Si quieren que todo el tenis Este Protegido En las agujetas Y todo Uh amigos Uh ya me marie Miren nada mas Quedé enamorado De este liquido Voy a tener Voy a Muy pronto Voy a tener que ir A comprarme uno nuevo Para echárselo A todos los tenis Porque ya se protege Cualquier tipo de tenis No importa el material Para echárselo A todos mis tenis Porque este ya lo llevo A la mitad Y es que mi error Fue que en los primeros Dicis En mis dicis Nuevos Le eché mitad del bote Yo no sabía que solo Era una pasada simple Y yo le hice En todo el tenis Y le gasté mitad En un par de tenis Y ahorita ya llevo Segundo par Y no me he gastado Pues ni la mitad De la mitad De la mitad Que ya tenía Me explico Que la entendió La entendió Algo simple amigos Así Pum Y listo Y bueno amigos Espero que les haya gustado Este video Recuerden Si me siguen En mi Instagram En venta SuizLeon Para que estés Estar pendiente Si llego a poner Sos en venta O cualquier O otras cosas En venta Que de repente Me gane la loquera Y los pongo Ahí en venta Dale like al video Y déjenme saber Que opinan Sobre los tenis Si les gustó Como quedaron limpios A mi Yo quedé Contento Satisfecho Del resultado Déjenme saber Su opinión Y los miramos En el video de mañana Amigos Me despido Hasta la próxima Adiós